Mira como va una ambulancia, mira, y un metro, un caribetur, normal en el medio, ni coge una orilla ni otra para que una ambulancia vaya y haga su trabajo, chiquita. Mira en eso, wow. Mira como va el caribetur, medio a medio, no coge una orilla ni otra para que esa ambulancia haga su trabajo, chiquita. Esa ambulancia se atrae esa caribetur hace rato. Mira la placa, el caribetur. Esa es rato, sí que se hagan. Ay, la ambulancia se rato, no hay ahí. Dios.